Para levantar la mirada y hacer que los ojos luzcan más grandes y llamativos, se recomienda utilizar Rimmel. Pero más allá de aplicarlo, el consejo es elegir la técnica adecuada para así obtener un resultado óptimo. La maquilladora Ángeles Morales nos explicará el paso a paso para que las pestañas luzcan voluminosas con tan solo aprovechar el Rimmel adecuadamente. Buen día, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida. Bienvenida también a nuestra modelo. ¿Cómo hacemos para que se nos vean esas pestañonas así como las suyas? De infarto. Exacto. Divinas. Y es súper fácil. Lo único es saber las técnicas adecuadas. Indispensable siempre la prensa. Ok. Esto nos ayuda a darle la curva necesaria para levantarla. Pero señora, si usted no tiene prensa, con una cuchara. Con una cuchara. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras. Con una cuchara la agarramos de esta forma. Ese es un súper tip, a ver cómo es. Primero dejamos el antes. Sí, este ojito ya está preparado. Ok. Vamos a preparar este. Entonces, agarramos la pestaña y las prensamos hacia arriba. De esta manera comenzamos a darle la curvita. Pero esto si usted no tiene la prensa. Ok. Si tiene la prensa es súper más fácil. Ok. Ahí con la cuchara hay que estar practicando. Entonces. Sí. Y esto nos ayuda a darle la curva a la pestaña. ¿Eso es como preparar la pestaña? Esto es preparar la pestaña. La pestaña siempre tiene que estar limpia. Nunca aplicar producto sobre producto. Ok. Lo que vamos a hacer es que se nos vean pesadas. Ok. Entonces, las peinamos. Un tip que hablé con Thais antes es polvo translúcido en las pestañas. ¿Polvo en las pestañas? Polvo en las pestañas. ¿Y eso como para qué? Esto nos ayuda a darle volumen, a que se nos vean más. Entonces, aplicamos polvo translúcido en las pestañas. Ok. De esta manera, estamos todavía preparando la pestaña. Vamos a iniciar. El rímel tiene muchas cerdas distintas las brochitas. Siempre el rímel con cerdas delgadas nos ayuda a hacer que se nos vean largas. Ok. Este que tenemos por acá. Sí, a veces no sabemos elegir cómo debe ser el cepillito. Exacto. Primero la vamos a alargar. Ahora, entonces, con movimientos zig-zag, ¿qué significa el movimiento zig-zag? Que vamos a darles, a separarlas y levantarlas. Ok. De esta manera. ¿Y cuál rímel recomienda utilizar? ¿A prueba de agua o no? A mí me encanta siempre el prueba de agua. Eso quiere decir que con sudor. Sí, hace las novias. Digo, con las que se van a casar. Para todas. Porque siempre calen lagrimitas. Sí, el sudor y todo, hace que nos lloren los ojitos. Ok. Ah, bueno, sí, también. Lo único es después removerlo bien, ¿verdad? Con un buen removedor. Y para personas que son más alérgicas al maquillaje, ¿qué tipo de... En aceite sería mejor que sea menos agresivo para el ojo. Ok. Después de aplicar, para alargar, vamos a darle volumen. Ok. Lo único que necesitamos son cerdas gruesas. Entonces, en este caso, vean estas. Este es el tipo de cepillo para darle volumen. Que es más grosor. Y más cachito, como más gordito, ¿verdad? Exactamente. Igual, la misma técnica. En zigzag, separamos y levantamos. El polvo translúcido va a ser como una capa. Que nos va también a proteger. A ver, entonces, este es el movimiento adecuado para las pestañas. Ay, qué bonito. Si queremos utilizar de colores, porque también tenemos encrespadores de colores, estos siempre vienen con la brochita para engrosar. Ok. Entonces... El azul. El azul. Este azul es precioso. Y está muy en tendencia a utilizar rimel con colores, porque esto nos da como un efecto sombra ya en el ojo. Ajá, ok. Entonces, es súper práctico. Y después de que lo dejamos secar un poco, vamos otra vez a utilizar la prensa. Sí, porque si no, se mancha arriba, ¿verdad? Exacto. Abrí el ojito. Cierra. Ahora sí, abrí. Y, por ejemplo, el transparente también nos puede dar un poquito de... De alargar las pestañas o darle volumen. El transparente lo que nos va a dar es volumen. Ok. No aporta color, entonces no se nos van a ver ni gruesas ni largas. Es como fijarlas únicamente. El transparente se puede usar también en las cejas. Sí, sirve para fijar las cejas. En las pestañas de abajo, me encanta utilizar para alargar únicamente. Ok. Y los demos igual, en la misma manera de zig-zag, hacia arriba. Y ya con eso, únicamente con tener bien las pestañas, uno se ve diferente, ¿verdad? Sí, cambia la mirada y son pocos los productos que tenemos que usar y muy fácil las técnicas, entonces no hay queja para no intentarlo. Ahora, ¿la manera correcta de quitarnos el encrespador o el rímel? Bueno, un buen desmaquillante. Si es a prueba de agua, es indispensable que la toallita que utilicemos la dejemos aplicada unos tres segundos y vamos retirándonos suavecito, sin que se nos vayan a caer las pestañas. Ok. Si nos quedaran grumos en las pestañas, con un cepillito, con este, comenzamos. Si nos quedaron grumos al final de la pestaña, lo que hacemos es peinarlo. No aplicar más producto porque ya estamos saturando mucho. Entonces, se nos van a ver más bien como patitas de araña. Aún no es la idea, es que se nos vean lindas y naturales. Ok, perfecto. Ángeles, ¿sus recomendaciones finales para todas las que quieran animarse a verse así con estas pestañas? Siempre la prensa. Ok. Si no tienen cuchara, no hay queja. Y siempre utilizar polvo translúcido. Esto nos va a dejar una mirada más impactante. Las pestañas se preparan y nos quedan así de hermosas. Lindísimas, te ve. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la colaboración de la maquilladora Ángeles Morales. Si usted desea más información, la puede contactar en sus redes sociales en Instagram y Facebook como Cosmético Sammy o llamar a los números 7004-6124, ahí están apareciendo en pantalla, o al 6021-1408. Gracias. Otra cosa, dígame. Para sellarlas, las sellamos en el momento que utilizamos el polvo translúcido. Entonces ya ahí no se nos va a correr. Sea en aceite, sea prueba de agua, no se nos corre porque el polvo fue el mejor aliado. Ok, muchas gracias Ángeles. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.